Del estudio que no es exactamente conocido por ser respetuoso con las historias de otras culturas, llega el aniversario número 25 de la historia del Medio Oriente, que jamás sería hecho el día de hoy. ¡Praise Allah! ¡Aladín! Viaja a Agrava, una ancestral tierra de Arabia regida por leyes muy estrictas. ¿Sabes lo que es la penalidad de robar? Y conoce a Yasmín, una princesa luchando con problemas de la clase alta. No quiero ser una princesa más. Siendo una fuerte e independiente mujer, no se dejará contraer matrimonio como si fuera un trofeo, hasta que conoce a un chico de la calle muy sexy. Sí, mírala juntarse con Aladín, un ladrón guapo que no tiene hogar, sin padres y sin pezones. Que roba comida y se la da a los huérfanos aún más pequeños y adorables. ¡Ah, qué lindo! Juntos crearán el amor más realista en la historia de Disney. Mientras el tipo le pide a la mujer que confíe en él. ¿Me confías? ¿Me confías? Después dice lo que se necesita para entrar a sus pantalones de MC Hammer. ¡Dale a la verdad! ¡No, no! Y al final debe enfrentar las consecuencias de sus mentiras para que finalmente consiga todo lo que quiso. Arrímate a ver a Robin Williams tomar el control como el genio mágico. Quien es tan poderoso que hace caracterizaciones de personajes que no van a existir hasta miles de años después. ¡Eva Impressive! No puedo creerlo. Estoy perdiendo a un rug. ¡Ahora aquí para ti! ¡Mucho deseo de cumplir! ¡Ahora, Sparky! ¡Ahora es el problema! No puedo traer a la gente de los muertos. Los niños aman a Peter Lorre. Disfruta de su energía que lo hizo la mejor parte de la película. Y la peor pesadilla de todos los animadores de Disney. ¡Ahora! ¡Oh, sus pobres manitas! Conspirando en contra de ellos está Jafar con su negra barba, negra capa y cetro de serpiente. Debieron darle a la gente una pista de que él es un villano. Y su cómplice, Yago el Loro. ¡No puedo tomarlo más! Quien ahora es el segundo pájaro más famoso que Gilbert Goffrey le ha dado su voz. ¡Afflec! Sigue la aventura que hizo a la gente perder demasiado tiempo pensando en qué usarían sus tres deseos. Y enseñará a los niños que no importa lo rico que eres, sino lo que tienes adentro es lo que cuenta. Si adentro se refiere a una lámpara que te puede hacer rico. Así que prepárate para la película que si no fuera por el genio y la música, los números no serían tan buenos. Pero Dios, ese genio sí que es gracioso. Y Dios, la música es genial. Presentando canciones inolvidables como... La canción del narrador. La canción que le dice a los niños que no hay nada mal con robar. La canción de llevar a tu niño al baño. La canción de secuestrar a la chica. La canción de secuestrar a la chica. La canción de secuestrar a la chica. Y la canción de Robin Williams. Does Josh Cad do that? Does Jack Black do that? Does Jim Carrey pull this off without his mask? It's not your Jackman son, it's Saint-Atony. The torch can pass for Henry Cass. But I'll always be the best, always be the best. If the remake took a rest, it'll be a mess. Because I'll always be the best genie! Yeah! Woohoo! You ain't never gonna recast me. Protagonizando a Ladrón, Jasmine Azul, Malofika, El Original Angry Bird, El Curioso Abu, El nivel más difícil en el juego de Super Nintendo. Va muy bien debajo de la mesa. Y Robin, tiempo en pantalla. Un genio. Esa Jasmine se ve requete buena, ¿no? Quizás la princesa más suculenta de todas. Bueno, ¿saben qué? Tiene 16 años. Ahora te sientes asqueroso, ¿no? Bueno, aunque está bien que Aladdin se la... Oh, no. Recuerda suscribirte para más Honest Trailers en español. No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz. Una épica frase queda mejor con una épica voz. Soy tan rudo que uso la PC sin antivirus. Ya no aguanto este calor. Necesito unas... Que me tapen el sol. Creo que me hice popis. Me lavo la carita con agua y jabón. ¿Dónde están mis calzoncillos? ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina